Hola chicas, chicos, ¿cómo están? Hoy les quiero compartir un truco casero para poder desaparecitar nuestras mascotas. Esta es una acción que puede llevarse a cabo haciendo uso de ingredientes naturales, económicos y muy fáciles de encontrar. Gracias a estos trucos caseros podemos deshacernos de pulgas, garrapatas y otros parásitos sin necesidad de recurrir a agentes químicos. De esta manera vamos a emplear productos que se encuentran al alcance de todos nosotros. Por ello vamos a utilizar un puñadito de hojas de polio menta, medio litro de agua. Hazte con varias hojas secas de polio menta y frótalos por encima de la cama o cojín sobre el que descansa tu mascota. Aunque este ingrediente natural es perfecto para desaparacitar perros, desprenden una fragancia muy agradable para los seres humanos. Las pulgas y las garrapatias odian su olor y se mantienen lo más alejado posible de este fresco aroma. Para que este remedio resulte más efectivo puedes preparar una infusión de polio menta. Para ello empieza calentando medio litro de agua. Cuando empieza a hervir vierte en ello una cucharada de hojas de polio de menta en su interior y deja que la tizana repose hasta que haya perdido parte de su calor. Bañe tu mascota utilizando esta infusión y asegúrate de que cura bien todo su cuerpo. Así no solo impregnará el pelaje de tu mascota con el delicioso olor a menta, sino que evitarás que los parásitos se acerquen a ella. También aliviarás los síntomas de las picaduras de insectos debido a las propiedades antiinflamatorias presentes en el polio de menta y repite este proceso a menudo para que las pulgas y las garrapatas no se instalen en el cuerpo de tu mascota. Bueno chicas, chicos, espero que les haya sido de gran ayuda este truco casero. No olviden darle me gusta y compartan este video con sus amistades del Facebook. Si conocen alguna receta casera no olviden compartirla en los comentarios. Yo me despido con ustedes y que tengan un bonito día. Cuídense.